Voy donde no estás Voy a buscarte Con la sed de un río Con el brillo del aire Voy detrás de la mañana Persiguiendo la tarde La noche sin luna Y la sal de otros mares Voy a perderme en tus aguas A resucitar en tus carnes Ardiendo en tu fuego Como llama de altares Voy a enredarme en tu cuello En un abrazo de sangre Donde ahoga el olvido Y el recuerdo se deshace Voy donde no estás Voy a buscarte Con la sed de un río Con el brillo del aire Voy a perderme en tus aguas A resucitar en tus carnes Ardiendo en tu fuego Como llama de altares Con la sed de un río Con la sed de un río Con la sed de un río